. Irina Saik, ex de Cristiano Ronaldo, irreconocible tras su radical cambio de look. La modelo rusa de 32 años que saltó a la fama tras haber mantenido una relación sentimental con el jugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, ha dado un cambio radical a su aspecto físico. Saik se ha desprendido de su característica melena y publicó unas fotos en su perfil de Instagram, donde se mostró con el cabello más corto, despuntado y con flequillo. . El cambio de look no ha convencido a todos sus seguidores, alguno lo ha tildado de horrible, mientras otros aplauden la belleza de la rusa. ¿Qué opinan ustedes?. .